El nuevo evento de las pruebas de cero construcción ha llegado a Fortnite Un evento de Fortnite del modo sin construcciones Donde vamos a poder conseguir un total de 5 increíbles recompensas Y en este video estaremos hablando acerca de toda esta información Cuáles son las recompensas y cómo las podemos conseguir completamente gratis todo el mundo Así que amigos les recomiendo que vean este video completísimo Para que no se pierdan absolutamente nada Porque aparte les traigo filtraciones muy increíbles De la temporada número 3 del capítulo 3 de Fortnite Sí, la siguiente temporada Ya que el día de hoy se ha filtrado algo muy pero que muy importante Que tiene que ver con la nueva temporada de Fortnite Y las posibles skins que estaremos viendo en esta nueva temporada Por cierto, como sabrán el día de hoy ha llegado la nueva actualización 20.10 Sinceramente era una actualización que se esperaba mucho más de esta actualización Porque era la primera de esta temporada de Fortnite Pero lastimosamente mi opinión no es que haya sido una actualización muy pero que muy buena No ha sido mala pero tampoco ha sido muy buena Pero bueno, déjenme saber por los comentarios Qué opinan de esta nueva actualización de Fortnite Qué les ha gustado Así que bueno, leo sus opiniones en los comentarios Y si llegas a esta parte tan solo comenta muchas recompensas Por cierto mi pana, si te gustaría jugar partidas conmigo en la nueva temporada de Fortnite Pues actualmente tengo 472 amigos en Fortnite Y el límite son 1000 personas agregadas Así que me sobran 528 cupos para agregar a personas Y si quieres que te agreguen pues tengo que decirles que con la salida de la nueva temporada de Fortnite Y el nuevo pase de batalla voy a estar agregando a todo el mundo, literalmente todo el mundo Que se compra el nuevo pase de batalla utilizando el código POSITO con doble S en la tienda Así que bueno, cuando salga la nueva temporada si te compras el nuevo pase No olvides usar el código POSITO con doble S Graba un video de la compra Que se vea que compras el nuevo pase con mi código Y el video me lo envías a mi Twitter Que lo tienes en la descripción de este video Y de todos mis videos Ya que una vez me envíes el video de la compra Te estará agregando Fortnite para jugar partidas contigo en la nueva temporada Aprovechen porque tan solo quedan 528 cupos Y bueno amigos, Fortnite el día de hoy nos ha presentado oficialmente la colaboración de Fortnite por Assassin's Creed Y ojito porque al parecer esta colaboración va a ser mucho pero que mucho más interesante de lo que teníamos previsto Fortnite nos dice que las historias del Animus se cuentan en Fortnite con los asesinos de S Auditore Y Eivor, la hija de Varin Nos comentan que la skin de S Auditore estará llegando pronto a la tienda de objetos de Fortnite El traje de S Auditore estará disponible en la tienda de objetos a partir del 8 de abril Y por aquí básicamente nos muestran la imagen oficial de los cosméticos de S Auditore Que ya, bueno, todo el mundo lo conocíamos Pero tranquilos porque aquí viene lo interesante Ya que esta colaboración de Fortnite por Assassin's Creed No solo va a ser con la skin de S Auditore Sino que una nueva skin se une a esta gran colaboración Y está bestial esta skin, me ha encantado No solo la skin sino todos los cosméticos con la que llega esta misma Y es que Eivor, la hija de Varin Llegará por primera vez a Fortnite al mismo tiempo que S O llegará a la tienda de Fortnite Y nos demostrará que su destino está en sus manos Y por aquí nos muestran la imagen oficial de esta skin Que no solo tiene un estilo, el estilo sin capucha Sino que también tiene el estilo con capucha Así que bueno, una skin bastante, pero que bastante interesante Sinceramente que los fans de Assassin's Creed Pues creo que les va a encantar Yo que casi no conozco mucho de Assassin's Creed Pues a mí personalmente me gusta mucho la skin Y ojito que nos han dejado un video por aquí de dos segundos ¿Qué será? Por aquí también nos muestran una imagen de todos los diferentes cosméticos Que estarán llegando con esta colaboración Tenemos esta mochila de este escudo Muy bonito, me gusta muchísimo la temática Tenemos también estos picos de dos manos Con dos diferentes estilos Muy bonitos Y por alguna razón me recuerdan al Lacha de Kratos Por aquí tenemos el gesto Que ya lo vimos hace un par de segundos el video Y por aquí tenemos este barco Que se ve muy increíble Y si no estoy mal creo que es una La Delta Pero no estoy muy seguro Esto no es todo Porque si te compras el lote de esta colaboración Vas a estar recibiendo más cosas Como esta pantalla de carga Que por aquí la vemos a pantalla completa Este emoticono con estas flechas Este emoticono de los dos hachas O los dos picos Y por último el graffiti de la skin de la chica La verdad que está muy pero que muy bueno Y repito todo esto te lo dan si te compras el lote de la colaboración Por cierto todos estos cosméticos Ya se encuentran dentro de los archivos de Fortnite Así que ahora mismo estarán viendo un video de todos ellos Ya dentro de Fortnite Que es donde verdaderamente los podemos ver bien Y apreciar bien obviamente Una colaboración muy pero que muy interesante Que estará llegando el 7 de abril Pero si eres de España o de Europa estará llegando el 8 de abril Para ustedes Muy buena esta colaboración sinceramente Y mucho más de lo que esperábamos Porque al principio iba a ser solo la skin de su auditore Y han introducido una nueva skin con muchas cosas Así que la verdad que muy buena colaboración Y bien amigos tenemos una filtración muy interesante De la temporada número 3 capítulo 3 La siguiente temporada de Fortnite Ya que el día de hoy hace unas horas Unreal Engine básicamente hizo un directo Si no sabes que es Unreal Engine Pues es básicamente el motor gráfico Que usa Fortnite y que usan muchísimos juegos de la actualidad Pues bueno la gente de Unreal Engine Hizo un directo hablando de muchas cosas Y en una parte de este directo Se les han filtrado unas carpetas muy interesantes Que no sé si lo habrán hecho a propósito Lo habrán hecho por accidente Pero bueno igual se han filtrado La carpeta que más nos interesa Se llama C3S3 Lo cual esto hace referencia A Chapter 3 Season 3 En español Capítulo 3 temporada 3 Así que bueno la carpeta que nos interesa Se llama Capítulo 3 temporada 3 Barra baja Vader Lo cual hace referencia a Darth Vader Uno de los personajes más populares Y más famosos de la serie Y la saga de Star Wars Que por mucho tiempo Los llevamos esperando en Forney Ya que va a ser una colaboración increíble Y al parecer la siguiente temporada La temporada 3 Capítulo 3 Por fin será la temporada De la gran colaboración De Forney por Star Wars Donde podría estar llegando La nueva skin de Darth Vader Y no solo esto Sino muchos más personajes De esta saga O esta serie De Star Wars Todo esto obviamente no está confirmado Pero es una filtración muy grande Y muy importante Que la tenemos que tener en cuenta En este mismo directo De Unreal Engine Estaban regalando esta nueva recompensa De Forney Que yo la pude conseguir Tenías que ver 30 minutos Del directo Y el directo tan solo duraba Una hora Así que no mucha gente Habrá conseguido esta recompensa Solo los más atentos Sería la nueva recompensa De Lara a la Sitch Un nuevo graffiti De la skin de Lara Croft Que es una skin Un personaje Que tuvimos en un paseo de batalla Del capítulo 2 Una gran colaboración Y este graffiti Está buenísimo Sinceramente Déjenme saber por los comentarios Quienes lo pudieron conseguir Pero si no lo pudiste conseguir Tranquilo mi pana Porque vas a poder conseguir Muchas más recompensas Ya que amigos El nuevo evento De pruebas De cero construcción Llega a Fortnite Va a estar dando inicio El día de mañana 6 de abril Y durará hasta el día 11 de abril Este evento empezará Mañana mismo 6 de abril A las 3 de la mañana Hora del este Así que bueno Va a ser muy de madrugada Para los de Latinoamérica Probablemente cuando te despiertes Ya estará disponible Para que consigas todas estas Nuevas recompensas De este evento Que como bien dice el nombre Del evento Es un evento En el modo de juego De cero construcción Tendremos que hacer Ciertos desafíos En el modo de juego De cinco construcciones Para conseguir un total De cinco nuevas recompensas Están muy increíbles Y ahora mismo las veremos Este va a ser un evento De Fortnite Pero no va a ser Dentro de Fortnite Sé que suena un poco extraño Pero no lo es tranquilo Básicamente va a ser Uno de los típicos eventos En los cuales tenemos Que meternos a una página Iniciar sesión Con nuestra cuenta de Fortnite Desde esa página Y ya desde ahí Podremos ver los desafíos Cuanto nos falta Para las recompensas Etcétera He logrado meterme A la página de este evento Pero ahora mismo No se encuentra activada Por aquí me pide Que tengo que poner Un nombre de usuario Y contraseña Y no No es el nombre de usuario Ni contraseña de Epic Games Básicamente son unos códigos Que ellos usan Para acceder a la página Y que nadie más pueda Debido a que no se encuentra activada Pero tranquilos Porque a mañana A las 3 de la mañana Esto estará activado Para ya poder participar En el evento Y obviamente por aquí En el canal Les traeré un video Paso por paso Enseñándote Cómo se participa Y cómo puedes conseguir Todas las recompensas Muy fácil Y muy rápido Van a ser un total De 5 recompensas Que ahora mismo Las vamos a estar viendo Las 4 primeras de ellas Son buenas Pero son recompensas Muy normalitas Pero lo que más nos interesa Es la última recompensa Que es muy Pero que muy buena Y es que las 4 recompensas Digo que son normalitas Porque son 4 grafitis La verdad que me fuera gustado Que nos den más cosas Aparte de grafitis Pero bueno La última recompensa Si es muy buena Y no es un grafiti Aunque no se Fueran podido meter un pico Una mochila por lo menos En vez de tantos grafitis Pero bueno Por aquí tenemos La primera recompensa Que es un grafiti De la Doctora Sloan Que está buenísimo De verdad Tengo que decir Que nos dan 4 grafitis Pero los 4 son muy buenos Así que bueno Por aquí tenemos El primer grafiti Muy bonito Aquí tenemos El segundo grafiti De la skin de Comodín La verdad que también Está muy bueno Me gustan los detalles Y este es uno De mis favoritos El grafiti De Jones O Jonesy Como lo conozcan Con esas llamas De fuego de fondo Muy increíble Este grafiti Lo han hecho Y ya por último En los grafitis Tenemos este grafiti De la skin de Foco Que no está mal Pero bueno Está mucho mejor El de la Doctora Sloan Y el del Jonesy Estos 4 grafitis Son las 4 peñas recompensas Y la última recompensa De todas Y la que probablemente Más nos va a interesar A todo el mundo Es esta la Delta Que está muy increíble Sinceramente A mi personalmente Me gustan mucho los colores Y sé que a muchos de ustedes También les va a interesar Muchísimo conseguirlo Les recuerdo Mañana empieza este evento Mañana podremos empezar A conseguir todas estas recompensas Por aquí en el canal Les subiré un video Para que sepan Cómo participar Y cómo se consiguen Y les recuerdo Que este evento No es para ciertas personas Sino que es para todo el mundo Así que todos podrán participar Así que bueno amigos Espero hoymente Este video les haya gustado Y sobre todo Les haya servido de información De ser así Pues obviamente No olviden darle me gusta Suscríbete con la campanita De notificaciones Y no olvides usar El código POSITO En la tienda de Fortnite Para estar facherísimo Todo el 2022 Sin mucho más que decirles Un saludo Un abrazo Se cuidan Y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós adiós ¡Suscríbete al canal!